¿Cómo te va, Adrián? Muy buenas noches. ¿Cómo andas, Adrián? Muy buenas noches para vos. Bien, está bien presentado así, un nuevo arquero de Nueva Chicago, ¿no? No pasó nada. Sí, sí. Si no definir el acuerdo, la semana estaremos viajando a Buenos Aires. Bueno, ¿cómo fueron estos días? Absolutamente nuevo para vos, digo, desde hace un montón de tiempo en cada uno de los mercados de paz, como se dice habitualmente, ¿sabías que ibas a comenzar la pretemporada con estudiantes? Esto de estar recibiendo ofertas, de estar buscando nuevos destinos, ¿cómo lo viviste? Sí, la verdad que en este momento, en la escuela de discurso, con estudiantes, creo que hemos vencido la decisión que iba a tomar, y bueno, después a ponerse a buscar el club, y bueno, un poco con la incertidumbre que se está viviendo por esta situación atípica, y después con la tranquilidad de haber hecho un buen torneo y la confianza de saber que alguna propuesta debe llegar, y bueno, gracias a Dios se dio lo de Nueva Chicago, y bueno, ahora ya me convertí en nuevo arquero de Chicago y a defender esos colores, como lo hice toda mi vida con estudiantes, obviamente en otra ciudad, en otro contexto, pero sin duda que muy contento porque es todo un aprendizaje, no solamente de lo profesional, sino también de lo humano y de lo individual, así que bueno, con mucha expectativa por lo que viene. Bueno, todavía no se sabe cómo se va a jugar, todavía no se sabe cómo se va a renovar el torneo, una gran incertidumbre, pero te mando un equipo que está peleando allí el ascenso, el sueño de ascender, a un equipo que no la estaba pasando para nada bien, digo lo deportivo. Sí, la verdad que Chicago esta última temporada no fue la mejor, la verdad que la iniciativa y lo que quieren hacer ahora es tratar de armar un proyecto a largo plazo, pensando también en el año que viene, por lo menos eso es lo que me transmitió el cuerpo técnico, así que obviamente si bien no tuvo una buena temporada, sabemos que lo que es Chicago es la categoría, sabemos que es un grande de la categoría, un club que mueve mucho en cuanto a gente, y también, bueno, la verdad que es en Buenos Aires, sabemos lo que es su movilidad en cuanto al fútbol, así que bueno, son todos algunos de los indicadores que uno pensó y evaluó a la hora de tomar esta determinación y obviamente la confianza de saber que el técnico que haría contar conmigo, eso es muy importante, así que ahora pensar en lo que viene y saber que buscar un crecimiento, que es lo que estaba buscando y lo que siempre me dio estudiante, hoy en otra institución. Qué extraño fue, ¿no? Ver la fila de autos que iban pasando, los jugadores y estudiantes para el hisopado, y que no esté el chupa. ¿Qué te pasó a vos también en esos momentos, en estos días? ¿Cómo lo estás viviendo? Sí, la verdad que fue una etapa y un duelo difícil, porque fue mucho tiempo, no solamente lo que estuve en la primera división, sino todo lo que viví en el club, fueron muchos años, y estos últimos muy intensos, donde se consideran cosas muy importantes, que el hincho quedó muy marcado. Obviamente, mi idea era continuar y terminar el torneo en estudiante, pero bueno, no se pudo dar así, el duelo ya se hizo, y ya ahora pensar en lo que viene, como te decía recién, es un nuevo objetivo, un nuevo desafío para tratar de seguir creciendo, buscar desde lo profesional que se me mire y se me vea de otra manera, tratar de hacer lo que hice en estudiante, en otra institución y tan prestigiosa como Nueva Chicago, así que con ese objetivo vamos con toda esa ilusión a Buenos Aires. ¿Fuiste tratado de la manera que creés que merecesen estudiantes? Digo, por esta última negociación, por la llegada de Ardente, casi de manera intempestiva, abriéndote la puerta, ¿crees que merecías otro trato por todo lo que le diste a Plus? No, la verdad que no lo evalúo de ese punto y no lo veo así. Sí, trato de quedarme con lo que hicimos este último torneo, creo que tuve un muy buen rendimiento este último torneo, estuvimos a la altura, creo que todo el equipo, terminó segunda en una categoría tan complicada como es la primera nacional, realmente era todo un desafío y lo hicimos de muy buena manera, trato de quedarme y sentirlo de esa manera. Con Alicio, las últimas reuniones que tuvimos fueron en buenos términos, la idea era que me fuera de buena forma, y bueno, a nivel personal lo siento así, después, lo que puede llegar a decir la gente o la opinión pública, creo que los actores que estuvimos en el momento lo saben muy bien lo que pasó, y bueno, quedarme con la tranquilidad de saber que he dado todo y le di todo a un club, que a mí también me dio muchísimo, y bueno, me deja la tranquilidad que en estos últimos años pudimos conseguir logros deportivos que sin duda han sido muy importantes. No me imagino enfrentándote a estudiantes, por ejemplo, hay que ver cómo se da el torneo, pero es una de las posibilidades, ¿vos te lo imaginás? Sí, la verdad que no me puse a pensar eso, pero sí, puede ser una posibilidad ahora o en un futuro, obviamente, con toda la gente, y guardo los mejores recuerdos, pasé 11 años increíbles en primera división, donde pasamos el todo, y bueno, como te decía recién, me quedo con esto último, que todos los últimos partidos de la Primera Nacional fueron increíbles y van a quedar guardados para siempre, y creo que he dejado una huella en el club, y bueno, eso es lo que siempre busqué de muy chico, así que me voy con esa satisfacción y ahora a buscar un nuevo desafío y un nuevo crecimiento. Éxitos, Adrián, en esta nueva etapa, porque tú lo mereces, como profesional y como persona. Un fuerte abrazo. Dale un abrazo grande, Mariano, y agradecerte por el respeto de siempre, y bueno, el profesionalismo y nos vemos pronto. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.